... ... Ay, qué frío A ver... ¿Cómo te llaman? Lucas Por el de Lucas ¡Shh! ¡Tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué descanso este tipo! ¿Aca? Sí, perdón Pero por la chau Palmera ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Mira qué malo! ¡Ay! Se ve todo un tema esto ¡Gatos sin vetre! ¡El exacto! ¡Ah! ¡Lo repetimos! Me parece que nada falta más ¡Ah bueno! Esto que... Las canteras quiero oír ¡Ah! ¡Qué malo! Cuando bajan todo yo ya comento ¡Ah! 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 ¿Pueden ir aquí? ¡Ah! 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 ¿Todo sin vetro? ¿Qué es el roca gris sobre el que estamos parados? Sí. Lo que se llama Bacalte. Bacalte es una roca gris. Y siempre dice que tiene un premio de gas, como hay cuarenta mil o cinco mil años en el ciudadano. Bacalte también es una roca volcánica. Pero el Bacalte es el que estamos parados, el polo con el polaroctúo volcán, el polo con el polaroctúo volcán, el polaroctúo volcán, el polaroctúo volcán, el polaroctúo volcán, el polaroctúo volcán,